Comenzamos esta aventura la noche anterior brindando y comiendo una deliciosa parrillada celebrando lo que era el final del año y a la mañana siguiente nos enrumbamos súper temprano yo y mis amigas en camino hacia San Bartolo. El viaje ha sido más o menos como de unas dos horas y ha sido un viaje bastante agradable ya que como era feriado pues casi no había muchos carros en la calle entonces fue genial el carro también está este prácticamente vacío lo tomamos en la Javier Prado en el trébol es el lugar donde salen todos los carros y todos los buses que van hacia diferentes playas bajamos aquí y nos quedamos en casa de la amiga de mi amiga tenía un gatito precioso por cierto quien nos invitó una crema de chocolate con pisco que también estaba buenísimo después de brindar con nuestro pisco nos decidimos salir hacia la aventura de conocer todo lo que era San Bartolo nos subimos a una moto todos ahí super ajustados pero se logró el lugar es precioso simplemente precioso la vista el mar las casitas es es de verdad divino nos hubiera encantado poder quedarnos alquilar una casita o un departamento pero bueno no se dio en esta ocasión la amiga de mi amiga nos empezó a llevar como a una especie de tour y llegamos hasta lo más alto como pueden ver ahí había muchísimo sol eso también había regular que subir también hacia arriba en ese mirador pero la vista desde ahí es simplemente impresionante había un poco de neblina pero el lugar no le quita el encanto nos tomamos muchas fotos y luego decidimos emprender hacia abajo para conocer más de lo que había del lugar porque había una parte en la que la gente se estaba tomando fotos y dijimos vamos tenemos que ir sí o sí la idea era aventurarnos ¿sí? ¿estás bien? sí casi nos caemos porque no tenían los zapatos apropiados yo les recomiendo que si van a venir por esta zona usen zapatillas mis amigas venían con sandalias y literal casi se caen varias veces me tocó ayudarlas un montón la vista como les digo es hermosa esa parte estaba bastante vacía hay que caminar con mucho cuidado porque todo es bastante empinado y resbalarse no es tan difícil por esta zona pero es perfecta si te quieres tomar unas muy buenas fotos o quieres tener una vista diferente de la playa y una vista diferente del mar porque en este caso nosotras vinimos por aquí porque en la playa estaba repleta bueno siendo primero de enero la gente se amontona por ahí pero no es el único lugar donde se puede ir a pasear también está esta otra parte que está genial personalmente me encantó porque casi no había gente y pudimos adentrarnos un montón pero así un montón con toda la parte de las rocas hacia adentro y descubrir también otras cosas bonitas de la parte de la que no sean como que lo típico de simplemente la playa nos adentramos un montón hasta que encontramos un lugar donde habían dos pajaritos bebés adentro creo que son dos eran dos gaviotas bebés si no me equivoco entramos despacito porque también las aves estaban un poco asustadas y ahí estaban tratando de protegerlas solamente me acerqué un poco para poder grabarlas y ya después de ahí nos alejamos para no incomodarlos más pero sí, esas son el tipo de cosas que no encuentras cuando simplemente te vas a la playa y quieres ir a bañarte sino que hay otro lado de San Bartolo que también es muy bonito las aves estaban muy cerca y eso también me encantó porque normalmente para grabar a veces es bien difícil porque se te van hay que andarse como ya les dije con muchísimo cuidado porque también aquí estaba muy mojado pero fuera de eso sirve un montón para grabar videos, para tomarse fotos, para distraerse ya en la bajada también nos fuimos un poco más ya tranquilas conociendo también los alrededores de las cosas que estaban ahí porque tratamos de ir a las zonas en las que menos gente había por lo mismo de que no queríamos estresarnos ya era más o menos bordeando la una así que decidimos ir a almorzar y nos fuimos a un restaurante que estaba frente al mar y estaba, la vista era preciosa como pueden ver ahí hay un montón de sombrillas y hay un montón de gente donde prácticamente era imposible ir a bañarse estaban muy muy cerca de la orilla los platos estaban bastante caros, están bordeando de los 40 soles para arriba cada plato y la verdad que las porciones son más o menos como para dos personas ni un plato sale para dos nosotros decidimos con mis amigas comprar dos platos entre las tres y dividirlos para que alcanzara y nos salió bastante bien como pueden ver pedimos arroz con mariscos y también pedimos chicharrón de pescado y salió chévere nos lo repartimos entre las tres y comimos bien las otras dos se pidieron ellas otra cosa muy aparte lo que más me encantó del restaurante fue en sí la vista no tanto el sabor de la comida porque estaba pues más o menos no es como wow la mejor comida que he probado en mi vida no, pero está aceptable si quieren comer más barato yo recomiendo que vayan directamente al mercado porque eso fue lo que nos dijo su amiga pero bueno, no nos fuimos allá por la vista lo que sí llamé fue también estas pequeñas terrazas que tenían como piscina y ves a la gente que la pasa muy bien y tú dices hubiera sido genial poder haber alquilado algo la bajada también es hermosa cuando estás hacia abajo pero es criminal cuando te toca subirla porque son muchísimas escaleras pero es la bajada directa hacia la playa en esta hay dos bajadas la primera es la que les mostré más adelante donde había un montón de gente y esta es la segunda que era la que estaba más apartada donde también había bastante cantidad de gente excepto en esta zona porque esta zona era la zona de piedras la parte de arena estaba repleta pero la parte que tenía que ver con piedras y eso como que a la gente no le jala mucho las piedras entonces no estaba mucho tiempo por ahí así es que dijimos de ahí somos, vamos para allá había como una especie de muelle donde también caminamos un montón para ver más de cerca el mar a la gente lo que sí es que se respiraba full alegría full verano por todos lados hay un montón de gente happy había bastantes niños, había familias y por supuesto pues parejas también el mar estaba bastante limpio y el agua por lo que me dijo mi amiga estaba bastante templada estaba temperada, no estaba helada ni tampoco estaba súper caliente estaba, terminó bueno lo que sí les recomiendo es llevar sin un bloqueador porque yo si me terminé quemando los brazos me di cuenta de eso ya llegando a casa pero fuera de eso es una opción muy buena si quieren ir a pasear, divertirse, relajarse la amiga de mi amiga nos comentó que fuera de lo que es fiestas durante la semana suele estar bastante vacío suele estar bastante libre de gente y es como perfecto para venir a vacacionar si te provoca irte ahora en estas fechas está genial porque la gente si bien va no van tanto como van el primero de enero es una muy buena opción como les dije nos pusimos en esta área donde estaban las piedras y bueno nos sentamos un toque a esperar que mi amiga se mojara los pies porque tampoco tenía mucho ánimo de bañarse pero le dimos su tiempo para que se relaje ahí también se quedó pensando buen rato ahí sentada y nosotras tomando fotos aparte esperándola es sumamente relajante el estar ahí sentado escuchando las olas viendo a la gente hay un ambiente de tanta alegría de tanta paz que de verdad que no lo cambio por absolutamente nada es genial el contacto con la naturaleza y sobre todo el ver la alegría de la gente el sol y todo eso es precioso si quieren divertirse está genial porque el costo si es que tomas los micros no es tan caro como les comenté hacía muchísimo calor así que ya decidimos salir de ahí ya en rumbo hacia arriba ya la amiga de mi amiga no nos pudo acompañar porque tenía ya que regresarse para Lima tenía otros planes pero nos sirvió de guía de turismo todo el tiempo que estuvimos ahí fue genial que nos pudiera ir guiando hacia donde movernos porque la verdad que no tenemos idea de hacia donde ir hay varios parques también que están por la parte de arriba de la playa que también están lindos para ir a visitar son pequeños pero son como otros atractivos muy aparte de lo que es la zona playa evidentemente la playa es lo más resaltante y relevante de San Bartolo pero no es lo único que hay hay más cosas aquí había también una pequeña feria donde estaban vendiendo comida también trago y muchas cosas que estaban también bastante agradables así que yo se los recomiendo 10 de 10 está muy buena la opción y pues nada hermoso eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado muchísimo te dejo mis redes sociales aquí y conmigo será hasta la siguiente oportunidad que espero sea prontito yo los amo bye bye chau chau